El millonario robo fue perpetrado al parecer por tres hombres encapuchados y armados que inicialmente amordazaron al propietario de una vivienda contigua al banco para poder romper una pared por donde ingresaron a la entidad sin ser detectados por los sensores de alarmas y las cámaras de seguridad. Los asaltantes luego de anular el sistema de seguridad electrónica del banco rompieron las bandas blindadas de dos de los tres cajeros de la entidad al parecer con sopletes de alta precisión y sustrajeron en menos de media hora más de 350 millones de pesos. Daña todo el sistema de alarmas y proceden a hurtarse el dinero que está haciendo objeto de investigación, tanto el monto total como toda la investigación que adelanta este caso. Luego del millonario robo, los asaltantes huyeron con su botín en una camioneta cuatro puertas que los esperaba a las afueras de un parqueadero por donde ingresaron las herramientas utilizadas en el destrozo de los cajeros automáticos.